Comenzamos, como bien dijiste, es el 8 de junio con un tiempo de teatro, ciclo que estamos haciendo por segundo año consecutivo. El año pasado nos fue bastante bien por ser el primero, y esperamos, bueno, este año repetirnos, ¿cierto? Hablamos de ciclo. ¿Cuántas obras se van a presentar? ¿Qué obras se van a presentar? Bueno, en esta oportunidad decidimos hacerlo únicamente con grupos locales, de General Rodríguez, ya que el año pasado fue sonal. Este año, bueno, la intención es un poco incentivar la actividad teatral dentro del círculo de General Rodríguez. Y bueno, vamos a tener a las chicas del Grupo San José, con dos obras. Una es Venecia y la otra es Acaloradas, dos muy lindas obras, que ya las hemos visto y son excelentes trabajos. Después tenemos al Grupo de la Casa de la Cultura, es un grupito recién formado. Vamos a estar nosotros, obviamente. Y después tenemos otro grupo más, que en este momento se me escapa el nombre, que es un grupito nuevo también, relativamente nuevo. Lo que sí sé que van a participar con una obra que estaba preparada para los bonaerenses, pero bueno, no sé qué fue, qué pasó con los bonaerenses, que no se realizaron. Es una comedia. Se llama, déjame recordar, Jodida, pero es mi hermana. Ya el título te da una pauta de lo que puede ser. Y bueno, nosotros con una nueva función de esclavas. Justamente, y con respecto a esto te iba a preguntar, ¿qué recepción tuvo esclavas? Porque han estado girando por la provincia. Sí, debutamos en Mercedes el día 6 de abril, con una respuesta bastante importante de gente. Estrenamos en General Rodríguez el 13 de abril, con sala llena. La verdad que fue una grata sorpresa para nosotros, ya que en el mismo horario que estábamos nosotros con esclavas, en espacio teatral, estaba actuando nada más y nada menos que Rudy Chernikov. Así que fue una gratísima sorpresa haber llenado la sala. La respuesta de la gente fue excelente. Bueno, los comentarios, las críticas también muy buenas. Y bueno, nos espera en adelante, después del 8, que abrimos el ciclo. El día 15 de junio vamos a estar en Zárate, en el mes de septiembre en Luján. El 8 de agosto nos vamos para Capital, a Fraymocho, un centro cultural, un teatro muy conocido y una trayectoria de, creo que algo de 50 años más o menos, dentro de lo que es los teatristas independientes en Capital. Bueno, después tenemos algunos otros lugares que se están gestionando, a ver, para completar el ciclo del año. El 8 de junio, ¿a qué hora comienza? ¿Van a tener entradas accesibles? El 8 de junio, como todos los días, decidimos hacerlo a la misma hora. Te digo, si querés, las fechas concretas son 8 y 9 de junio, 13 y 14 de julio y 10 y 11 de agosto. Vendría a ser el segundo fin de semana de cada mes. El horario es a las 20.30, todos los días. Y bueno, en cuanto a los precios, tenemos el día o la hora o la función, 25 pesos. En el caso de adquirir el pack del fin de semana son 40. Y si adquieren el ciclo completo, estamos hablando de un pasaporte de 100 pesos, que equivale a menos de 17 pesos por hora. Para aquellos que se quieren poner en contacto con ustedes, justamente para adquirir el pack, o el fin de semana completo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, para eso estamos nosotros los días lunes de 19 a 21, para todo lo que sea entradas anticipadas, los packs o el pasaporte. En un tiempo cultural. En un tiempo cultural, en Huelan y Mariano Moreno.